Buenas noticias, la Agencia Federal de Drogas y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, aprobó el primer tratamiento en casa en contra del vitíligo. El tratamiento fue aprobado tras un estudio que demostró que el 30% de los pacientes recuperó el 75% de la pigmentación de la piel en sus rostros. Primata Razona nos lo muestra. Verardo Rivas recuerda que desde que tenía 10 años le salieron manchas blancas en la piel. Pensó que desaparecerían. En la adolescencia le aparecieron más en la cara y todo el cuerpo. Le dijeron que se trataba de una enfermedad llamada vitíligo. Psicológicamente le afectó mucho porque la gente lo rechazaba y pensaba que se infectaría si lo tocaba. Lo más difícil fue la expresión de la gente que lo desmenstrujaba a uno por tener manchas en la cara, en el cuerpo. Rivas formó parte del estudio para el nuevo tratamiento contra esta enfermedad que acaba de aprobar la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas. Se trata de Opsilura, una crema que se aplica cada ocho horas. Durante los últimos dos años yo estuve en una prueba con ellos. La crema se llama Apsolora y desde que comencé en la cara me parecía como, se le puede decir, como un amapache. Todo alrededor de mis ojos era blanco, la barbilla era blanca. Más de dos millones de personas tienen vitíligo en Estados Unidos. El Dr. Francisco Flores es dermatólogo y nos explicó que el vitíligo es incurable hasta este momento. El vitíligo es una condición inflamatoria donde el cuerpo, el sistema inmunológico reacciona o ataca los melanocitos de la piel. Los melanocitos son las células en la piel que producen pigmentación, los que nos da el color. El Dr. Flores espera que este nuevo medicamento, Opsilura, ayude a los pacientes. Es una medicina que acaban de aprobar para el vitíligo. Hasta ahora el vitíligo ha resultado un poco difícil de tratar. Rivas continúa con el tratamiento. Como pueden ver en esta mano, todo esto aquí era blanco, todo esto. Y ya durante los dos años me ha regresado el color acá, igual que aquí. Todo esto aquí, desde aquí hasta acá, era blanco. La esperanza de los pacientes es que ahora que la FDA aprobó este nuevo tratamiento contra el vitíligo, es que los seguros médicos asuman su costo. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univisión.